El crimen de dos turistas francesas en Argentina se resuelve con un condenado y dos absueltos. Este lunes, el Tribunal de Salta declaró culpable a Gustavo Lassi, de 27 años, de haber violado y matado a Ourya Momny y Cassandre Bouvier. Lassi trabajaba ocasionalmente como guía en el Parque de la Quebrada de San Lorenzo, donde las jóvenes fueron encontradas muertas en 2011. Condenando a Gustavo Orlando Lassi, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de 30 años de prisión, a accesorios de ley y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado y doble homicidio calificado crimen y causa, todo en concurso real. Tras diez semanas de juicio, la sentencia sorprendió, ya que los tres acusados parecían encaminarse a cadenas perpetuas y el Tribunal de Salta tiene reputación de ser severo. Pero el jardinero Santos Vera y el albañil Daniel Vilte fueron absueltos y salieron en libertad luego de tres años de prisión preventiva. El tribunal consideró que no hubo pruebas suficientes para condenarlos. Jean-Michel Bouvier, el padre de una de las víctimas, considera que el veredicto fue acorde a las pruebas y se mostró satisfecho. Aunque a falta de confesión de los acusados y de testigos que puedan ofrecer elementos claves, el juicio no permitió esclarecer completamente el crimen.